¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Os dejo por aquí una partida. Sobre todo, prestad atención a la ronda en la que defendemos en escenario, que me tiraron una carta para, bueno ya sabéis, en los streams que se me pueden tirar cartas para, bueno, forzarme a jugar de X forma, con X personaje o lo que sea. Entonces nos tiraron una en la cual teníamos que defender en escenario y bueno, vais a ver qué ronda aún sale. Y luego atentos también a una ronda con Monty que ocurre algo que, bueno, ya sabéis, propio de Ubisoft vais a flipar. De hecho, Goku estaría orgulloso. Así que nada chicos, os dejo con la partida. Simplemente, como siempre, un poquito de mini spam para que me apoyéis si queréis. Recordad que tengo un código de creador, ¿vale? Don Mewel. Entonces cuando compréis cualquier cosita en Ubisoft Connect o en las tiendas de Ubisoft o en el navegador de Ubisoft, pues que sepáis que si emitéis mi código, además de si tenéis otro, son acumulativos, a mí me, bueno, es como un código de creador, ¿vale? Me llega un porcentaje de lo que compréis. Sobre todo de cara, pues yo qué sé, si estáis pensando en pillaros algún Assassin's Creed o alguna cosita, pues que sepáis también que podéis usarlo, ¿vale? No solo con Rainbow Six. Así que nada, os dejo con la partida y a disfrutar. ¿Alguien? Madre mía, me costó conseguirla, sudor y lágrimas, ¿eh? Se agotaron literalmente a los 10 segundos de abrirse la página. El Vigil está rumeando, no sé dónde, pero está rumeando. Creo que por tercera planta está, ¿eh? Sí, está conmigo. ¿Lo estoy oyendo? ¿O no? En nadie, Miguel. ¿No? Joder, pues he oído pasos, tío. Con mucho te puede subir la escalera, no te lo está mirando nadie. Paña limpia. Joder. Respira. ¿Me has ido tú? Ha bajado, ¿eh? Ha bajado un punto. Vale. Paz de cocina abierta. ¿Buena? Pues tercera planta limpia. Vamos a pillar la segunda. ¿Eso está abierta, troche? No, la voy. No, la voy. Tenéis tenso. Yo sí. ¿Dónde? Espera, voy a... No me jodas. En... La sala de garaje, la peli. Sí. La puerta de garaje. En stock. Vale, está aquí en pin 4. La. Garaje. Vale, se esconde... Está aquí en el spot de lucho. Tengo en el montaña. ¿De parte? Abajo. ¿Qué coño? Vale, este juego... Este juego es... Este juego es... Tengo el dron de garaje. ¿Quién no tiene seguridad? ¿Quién es Twitch? Yo. Tengo uno delante. No, el Kaid delante. Uno arriba, dices. ¿Puedo plantar entonces? Sí, sí. ¿Kaid está delante mío o qué? Planto, da igual. Muerto. ¿Puedo bloquear en la puerta? No hay rotación, ¿no? Mira, Blue. No, miren ahí. Está ahí que hay dentro, ¿vale? Delante de mí. Buena ronda. Pensaba que estabais en el garaje, tío. Y me he cruzado un trito. Está en la azul. No es posible que queme, maestro. La no era hasta abajo. Sí, la acaba de ir a la del igual. Ahora, vigilamos el garaje. Ahí una no maturice. Está guay, pero... A ver dónde ha puesto la garra, te digo. Está en los laterales, creo. No, está en medio, arriba. Ahí. ¿La has roto? Sí. Pondrá otra. Ya con PEMS. Vale. La zona azul, el eléctrico, el talbillo. Espera. Espera, espera, espera. Arriba el garaje, ¿eh? Está quemando. Está quemando, tío. Ponla. Acaba de tirar. Ponla, ponla, ponla. Hay otro abajo del garaje, ¿eh? No, está mal el time, ¿eh? Hace falta Twitch ahí o algo. Te ha quitado. Hay uno abajo, mira. Rótalo, ya no hay. No te muevas. Arriba, arriba, arriba. Adelante, bicheado. Pero que hay uno abajo, dices. Sí, sí, hay uno abajo. Está el vigil. ¿Pero abajo en el pozo o dónde? No sé. Creo que detrás de la moto o algo. Acaba de matar a Troches. ¿Dónde está la Troches? En chaqueta. Muerto de me ir a esto. Y esto es Lesio, no me hagas jugar. Acerca de la ventana, matalo. En chaqueta. Muerto. Vale, Lesio está en chaqueta. Mierda, tengo yo el defu, tío. Ya empezamos. A ver, voy a dejar un drone para que no nos piden la espalda. Tenemos uno ya. Tenemos uno ya, Drone. Joder, esto dónde ha caído. Vaya, el devolver. La otra bomba. El vigil. Un lag, dice el tío. Una baja. Puerta gara, que puerta gara. Mierda. Cabina. Bueno. Uno ha subido en la mesa, bebé. Otro va hacia abajo. Otro arriba. Otro. Deben localizar y desarmar una bomba. Deben localizar y bailar una conga. ¿Por qué tengo el juego en español? Creo que he echado otra gente. ¿Cómo? 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 Puedes abrir. Abre el tirón, abre el tirón. El eco en el baño. Si puedes abrir la baño estaría bien, ¿eh? Ahí viene uno en servidores. ¿De baño? Ábrete en medio de baño, justo en el centro. Me han dejado caer el desactivador. Me matan, tío. Es que estoy más solo que la una. Me cago de acá. En garaje. Y van a ver que está ahí el de foot. Tirao. Uno abajo de garaje y otro en ventana de garaje. Ventana de garaje Elvis y otro abajo. Un baño limpio. Yo creo que nos podemos meter ahí. Se han enterado de que me habían injureado, tío. Rotación de garaje. Vaya nadie. O sea, pues a ver. Me he metido yo con el puto de foot y no me he dado ni cuenta. Uno en la puerta. Aquí tiene el Sedax, imagino, ¿no? A ver. Sí, están con el Sedax en garaje, en catwalk. Seguramente en 90. Como no veis, a por el de foot no vale de nada. Me estás ahí viendo. Ahí está, arriba, sí. Está a la ventana. Está a la ventana y te ayuda el troche de para coger el de foot. Pero está 100 puntos. Aguanta que van a ayudarte, ¿eh? ¿Cómo coño está el escudo puesto sin romper el...? Catwalk, pon un ping, a ver si lo pueden wallbanear. ¿Puedo banear ahí? No, pero desde arriba. Quería que estabas a la ventana. Desde la ventana, mételo. Bueno. Ya, no tenemos tiempo, ¿eh? Vale, muerto. Estamos a... Estamos a... Acabo de ver un móvil volando, ¿verdad? ¿Qué coja? 15 segundos. Ah. El Sedax ha sido recuperado. ¿Una roja? ¿Una roja? Dentro de dinero, dentro de dinero. No, no, no. No, 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 no. No, no queda un enemigo. Falta de... No, 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 no. Rojas. Es un eco. Hostia puta. Uy, eso es normal, eso es normal. Tienes melusi abajo ahí, Tochi. Ahí te verá el eco, ¿eh? Tenlo en cuenta. Pecho del eco. Ahí tienes alarma arriba, en el pecho. Vale, va a la puerta de bomba. Al de tiempo. En el entro. Bueno, hizo una trocha. No, es toda la partida, jesús Abren garaje a full Digo, serán medio malos, pero si abren garaje así Tan malos no deben de ser ¡Puta madre! ¡Si soy normal! Garaje, esos gilipollas Madre mía, tío Se pago Me va a rematar con el dron Mala mía, tío, es que soy Escucho a un dron y por paniquear Mala mía, total Siguiente, pero no te pides todo el rato al mismo Un chicas No, no suelo Vale, recuérdamelo, que soy capaz de que se me olvide Está en el techo, Elvis No, aquí está en el techo No se ha comido un cepo, pero... Más izquierda, más izquierda Más izquierda, más izquierda ¡Iquierda! Más izquierda Misión en peligro Hay un desactivador de explosivos Hostia, que cabrón Tenemos que ir a escenario, chicos Creo que es mejor defender abajo y... Sí, sí, pero hay que ir a escenario que me han tirado una carta Hay que abrir... Bueno, si podéis... El escopo no tiene impactos para abrir... ¿Abro un hatch o...? Abre billar si puede, Elvis No hay país Ahí, ahí... No hay... ¿Para 10 segundos? ¿Abro, cio? Villar, la pared de villar La pared entera Sí, entera Eh, las hatches todo lo puedo abrir, eh? Si, las hatches todo lo que queráis Entra el back por atrás Es la puerta, puerta Puerta apoyo, casi Está en puerta, eh? Está en cuarto de vida, eh? Aguanta, te juro La pared está sin chapar No me jodas Está en el castle, eh? Está a la izquierda en el castle Ahí está Atrás de... el cuadrado hay uno Entra el del metro Pero está principal Claro, ahora tuyo Hay otro más al fondo Izquierda creo Vale, hay uno aquí plantando el montaña Dale, dale, sigue Ahí está, me ha dejado plantar Ahí está Bueno, hay saquetas ahora, planta el montaña Ahora poco Siempre Baja atrás, no puedo marcar Los atacantes están desarmando una bomba Desactiven sus EDAX Localicen el desactivador y destruyendo Poder algo más? Buenas Queda Ging, no? Queda Ging y saquetas supongo Cuidado tu izquierda Ah, buenísimo Madre de Cristo Rey, tío Que saga Ace Y maestro, maestro aquí también va que te cagas Faltan hatches o no? Faltan 10 segundos Dejarse correr a eso Vuelta Tuna 5 segundos ¿Dónde está el drone? Localización de la bomba segura Un droneo mucho por aquí Por tíbulo y esta zona No puedo ativar más No puedo ativar más No puedo ativar más Vale, entra fuera del sur No sé quién era Vale, está bien, Chile Está bien, afuera, afuera Tiene un senso ¿Sabéis a quién has matado? Sí, sí, lo he matado Hay un garaje fuera No sé si hay alguien romeando Va a tirarse a túnel Rompe en cámara de... Se tira por ahí creo, troche Te lo miro Rompió la cam, sí, ni idea Me limpio la bomba No tendrá los huevos de saltar, eh Yo creo que no Hay uno atrás de mí, no, a nosotros Está Elvis mirando Me mates, cabrón Voy si quieres al sitio ese tuyo Sí, pillalo ¿Ha saltado? Sí, azul, azul o no, azul o no Sí, solo tiene Elvis Oye, deja de tirarme piedras Abre la hatch Está atocado Hay uno Venga, pegan desde la hatch Sois gilipollas Ojo la hatch Es como verme a mí esto, eh Queda el último atacante Ya, un Elite Lesion Si hubiese cosas guapas Anda que no molería eso Un Elite Lesion Que fuese como... Como Lego Anda que no Esa en azul, eh Nice, IG Y los eliminados Para ostras le he pegado a la Twitch Oh Le cagaste, gracioso Qué bueno Tranquilos, tranquilos Lo voy a ponerte La verdad es que es de los más chulos, eh Sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!